¿Cuántas personas trabajan armando una formaleta? En cada apartamento promedio 15 personas. 15 personas. Y además se aprende fácil. No hace falta un adiestramiento muy extenuante. Cualquier mujer, desde las compañeras como tú, cualquier compañero como tú, puede aprender rápido y empezar a trabajar en la propia obra de su propia vivienda. Y crear una empresa socialista que trabaje directo con el Estado. Correcto. Empresas comunales, socialistas. Una vez que ya está armada, entonces se hace el proceso de vaciado de concreto, que es ahí donde nosotros tenemos nuestra forma de... ¿Y esas máquinas las tenemos, esos camiones? Sí, las bombas las tenemos. Las bombas las tenemos. ¿Suficiente? Sí, para los desarrollos sí, seguramente sí. No, pero yo digo ahorita, pero cuando vayamos a hacer, ponte esto que es 100. Ah, no, no. ¡Ah! ¿Qué te sabe todo eso? No, presidente. ¿Dónde fabrican esos camiones con esas bombas? Son... Son de importación. Diferentes, son de importación. En los europeos. No los fabrican en Bielorrusia, Rafael. Sí, eh... En Bielorrusia pudieran hacer eso. Eso hacen de todo, los bielorrusos. Y los rusos, y los chinos. Los chinos. ¡Ja! Podemos traer de China 100, 200, 500. Bueno, lo que nos haga falta según el plan. Hay que planificar todo el día. Todo científicamente. Como si fuera un plan militar. Científico, pues. Una vez que ya se ha vaciado y el concreto ya ha freguado, entonces se retiran las formaletas. Como lo está viendo. No cuesta mucho retirarlas. No, porque es esto. Es puro tornillo. Es retirar esto, sí. Grapas y... Ahí se va retirar. Ahí se va a retirar. Seguro para los trabajadores. Es un método muy seguro. ¡Qué maravilla! Durante tres días. Ah, eso es importante. ¡Qué maravilla! Durante el tiempo. La formaleta se monta en un día, se hace el vaciado al día siguiente, mientras el tercer día se quita y ya tenemos el primer piso. ¿Con el techo para...? Con el techo. Ahí se inicia la segunda fase, se colocan las tuberías, se colocan los andamios para que los trabajadores puedan acceder al piso superior y volvemos a repetir el procedimiento. Como usted verá, eso tiene promedio cuatro días. Tú me dices, Natacha, que en seis meses se levanta un edificio. En menos, presidente. En menos, claro. Ahora, si tú lo pones en simultáneo, resulta que en los mismos seis meses, si tuviéramos todos los equipos, todos los materiales disponibles, levantamos 100 edificios. Sí. En simultáneo, pues. 500 edificios. Si no nos falla absolutamente nada en 14 semanas. Tenemos que... Elía, Rafael, ustedes que son el primer vicepresidente del gobierno, él no está ahí. Y tú, el quinto vicepresidente. Pónganse a planificar como si fuera una guerra, mata tú la planificación. Yo siempre le digo a los compañeros que la planificación militar es la planificación más exacta que yo conozco. Pues tú tienes que calcular todo. Todo, todo, todo. Pero matemáticamente, milimétricamente. Entonces, así hay que planificar. Esto es como una guerra. Es una guerra contra el tiempo. Es una guerra contra la burocracia. Es una guerra contra el Estado burgués que todavía está vivo y obstaculiza. El enemigo no solo está allá afuera, los escuálidos. Tenemos enemigos internos. La burocracia, por ejemplo, ese es enemigo de la revolución. Ninguna burocracia hace revolución. La burocracia es, por naturaleza, contra revolucionaria y la tenemos por dentro. Una guerra sin cuartel contra la burocracia es consigna de todos los días. Entonces, planifiquemos. Y ustedes, miren, para levantar tantas viviendas, según los recursos disponibles, en tanto tiempo nos hace falta importar esto, construir aquí tanto en cuanto tiempo, tanto de aluminio, tantos camiones, tanta gente. Científicamente. ¿Cuándo podemos tener ese plan? Natacha se la sabe toda. Elías, tiene ventaja, Elías. Ahí tienes tú ventaja, Elías. ¿En cuánto tiempo podemos tener ese plan científico, Natacha? Tendríamos a nivel nacional, ¿dónde está? Sí. Y tenemos que... Bueno, comencemos por unos proyectos pilotos en Caracas y las inmediaciones. Y luego vamos abarcando hacia los llanos, hacia Oriente, Occidente. Empecemos, empecemos. Ya, yo creo que en dos semanas ustedes máximo deben darme ya una primera visión. Ok, Elías. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.